Como un gare, como un gare, así que yo me fumo los problemas. Gare, 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 gare humo, freno, y los problemas se van con el grupo. Abro la ventana y prendo antes del desayuno. Si me píanme de la cama tengo que fumarme uno. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Estamos metidos en la vuelta y es pa'lante que hay que darle. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Estamos metidos en la vuelta y es pa'lante que hay que darle. Como un gare, como un gare, que lo fumo, me lo fumo como un gare. Como un gare, como un gare, como un gare. Como un gare, como un gare, como un gare. Como un gare, como un gare, como un gare. Así mismo me fumo los problemas. Tuve que trotear pilas pa' llegar al sistema. Las puertas de mi casa, las marras van con cadenas. Buscando la forma que yo en la calle no cogiera. Apuntaron en la escuela, pero quería estudiar en otra. Donde era un rural y donde estudiaban toda loca. Yo estaba pa' primero, armé mi primer ensamble. Ya tú sabes, yo me noto un AX, qué calambre. Nadie fumaba, el sistema era los robos. Los trago, los billy, repartí solo en los coros. Acabando de cumplir 18, ferré pa'l lodo. Yo me limpie, pero uno viene de bobo en bobo. De bobo en bobo, de tranza en tranza. Los menores quieren su hierro y balanza. Abre otro turno que José no se descarta. Si los buenos me empaquetan, yo tengo los de la fianza. Esa es su mente, esa es su mentalidad. Esa es la parte oscura, la parte atrás. Todo no sale en la noticia, te va a traumatizar. La calle está caliente y cada día se altera. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Estamos metidos en la vuelta y es pa'lante que hay que darle. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Estamos metidos en la vuelta y es pa'lante que hay que darle. Me lo fumo, me lo fumo como un gare, no problema, 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 me lo fumo como un gare, siempre con los últimos pedales, turbulencia que se arma cuando frenan los anormales, vamos a aprender que siempre ando con los materiales, un contacto con delivery pa' que nunca se acabe, gare, 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 humo, prendo, y los problemas se van con el rumbo, abro la ventana y prendo antes del desayuno, cambiarme de la cama, tengo que fumarme uno, los puertos, las mujeres, las plantas, limpiecitas, ñoño, con mi montura tiene que estar finadita, toda vuelta por el patio, siempre ando en franelita, un cerquillo de ahora mismo retocarme la chivilla, pa' convertirle entre un jacuzzi y una nena, a mi no me rude cara que se te va a hacer enterra, yo me toco que yo lo que prendo un gare, a mi ningún periguayo me saca de mis canales, los problemas me lo fumo como un gare, como un gare, los problemas me lo fumo como un gare, como un gare, los problemas me lo fumo como un gare, como un gare, estamos metidos en la vuelta y es pa'lante que hay que darle, los problemas me lo fumo como un gare, como un gare, los problemas me lo fumo como un gare, como un gare, estamos metidos en la vuelta y es pa'lante que hay que darle, los problemas me lo fumo como un gare, como un gare, los problemas me lo fumo como un gare No problema, no problema No problema, no problema ¿Eso es que dice? No problema, no problema Como un rally Como un rally Como un rally